Guardábamos esperanzas porque claro, pasaban los días, pero no se encontraba la pequeña Darling. Cuatro años, recuerdo usted, se perdió el pasado sábado, estaba jugando en unos columpios allá en Yerbabuena Militar, correspondiente al municipio de Mairana, zona de los valles de Santa Cruz. Comenzó una búsqueda que no paró hasta ahora al promediar las 17 horas, cuando lamentablemente una voz anunciaba el hallazgo del cuerpo de la pequeña en el río, ahí en su misma comunidad. Vamos a ver este siguiente informe. Encuentran sin vida a la pequeña Darling Chávez Merubia, que en fecha 17 de julio del 2021 fue reportada como desaparecida, e inmediatamente se activaron los trabajos de búsqueda. Lo buscaba, me caminó por el río, por todo, no hay aquí mi hija, tengo fe en Dios, que mi hija va a aparecer. Seis grupos dispuso a la policía para poder encontrar a la pequeña Darling, acompañado también de los pobladores de Yerbabuena Militar, ya que ellos conocen el lugar. Van a ir un grupo a Samaipata, otro a Mairana, a revisar todos los lugares que se pueda, con comunales de acá. La familia, por supuesto, llegaba hasta Santa Cruz para poder ayudar en las investigaciones. Más temprano el día de hoy, la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen presentó un identikit de la posible rectora de la menor. Queremos invitarla, queremos motivar también a la población, si alguien la conociera, para que nos puedan dar datos de referencia y poderla contactar. Sin embargo, no se encontraron rasgos, ni de la pequeña, ni de ningún sospechoso. Lamentable información, el cuerpo de la pequeña Darling fue encontrado a orillas del río Yerbabuena. Luego de un intenso trabajo por parte de la policía boliviana, en un trabajo en conjunto con el comunario de la zona, lamentablemente se encontró el cuerpo de Darling Stephanie Chávez, a orillas del río de la comunidad Yerbabuena. Se ha encontrado el cuerpo de la menor en el lecho del río, a una distancia no muy lejana de la población. Ya se están tomando las acciones correspondientes para realizar el levantamiento legal del cadáver. Ya el personal policial está haciendo los recaudos correspondientes. Se están trasladando los funcionarios del Ministerio Público, pero también se están tomando todas las previsiones correspondientes para hacer las actuaciones que este caso amerita. Esta noticia, esta lamentable noticia que concerna a toda la población. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra TNN señala que cambia la dirección de las investigaciones para saber qué pasó realmente con la menor. ¿Qué es lo que ha pasado? Y estos aspectos se podrán ir develando una vez que se haga la autopsia médico-legal, puesto que a la misma se la encontró en el lecho del río. Esta es una información inicial, primicial, que les digo que no es hace más de 30 minutos que habría sucedido la ubicación y haber encontrado el cuerpo de la menor en el lugar que les acabo de señalar. Seguimos hablando de esta tragedia. Vamos a ver las siguientes imágenes que corresponden al momento preciso en el que después de dar la voz de alerta sobre el hallazgo, el cuerpo de la menor a orillas de un río muy cercano, ahí a la carretera principal correspondiente a Hierbabuena Militar, a esta comunidad que forma parte del municipio de Mairana. Así corrían los comunarios para llegar hasta la zona del hallazgo, para el escenario principal, allá donde se indicaba que se habría encontrado el cuerpo de la menor. Así llegaban, con esa desesperación, con ese apuro, para tratar de llegar y constatar realmente si es que se trataba de la pequeña, si es que finalmente terminaba de la manera más trágica, ¿no es cierto?, de la manera que no hayamos querido jamás esta búsqueda que comenzó el pasado sábado cuando desde Hierbabuena Militar se informaba de la desaparición de la pequeña Darlene que se columpiaba en un parque muy cercano a la carretera principal. Después los padres indicaron que no fue más de 15 minutos a 20 desde donde perdieron ya el rastro de esta pequeñita que lamentablemente hoy fue encontrada sin vida en este río, allá en la comunidad Hierbabuena Militar. Vamos a escuchar, no sé si podemos correr nuevamente el video para escuchar la desesperación de los comunarios para llegar hasta el río. Escuchamos, por favor. Los comunarios de Hierbabuena están con sospecho de una persona que estaba yendo por el río y nos estamos dirigiendo a este lugar para darle encuentro a esta persona. Vamos a unos 2, 3 kilómetros de la comunidad Hierbabuena. Tras casi una semana de rastrillaje, los agentes policiales con ayuda de los comunarios hallaron el cadáver de Darlene Chávez Merubia de 4 años de edad a orillas del río próximo a la comunidad Hierbabuena Militar del municipio de Mairana. Las causas del deceso aún se desconocen, pero será una autopsia médico-legal la que va a determinar las mismas. Así informaba la policía, lamentamos dar a conocer que cerca a las 17 horas encontramos el cuerpo sin vida de la menor Darling a orillas del río que se encuentra cerca de la misma comunidad donde vive su familia, dijo Edson Claure, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. De acuerdo a las investigaciones, la niña fue reportada como desaparecida el pasado 17 de julio. La última vez que fue vista estaba en un parque jugando a pocos metros del lugar donde sus padres vendían comida. A raíz de este hecho, los pobladores de Hierbabuena instalaron un bloqueo en la carretera antigua Cochabamba para exigir que la policía realice la búsqueda que finalmente se dio. Es así que ese mismo día, a partir de las 18 horas, un grupo de investigadores de la FELC se trasladaron a la comunidad de Mairana e iniciaron el rastrillaje durante el cual encontraron incluso el cuerpo sin vida de un anciano entre unos sembradíos. Esto fue el pasado martes. Sin embargo, esta muerte al parecer fue natural porque el cuerpo no presentaba signos de violencia según informaron las autoridades policiales. Ayer viernes, perdón, jueves, algunos familiares hablaron ante los medios de comunicación y manifestaban que no perdían la esperanza de encontrar con vida a Arling. Lamentablemente, esta jornada fue encontrada muerta. Personal de homicidios de la FELC está realizando levantamiento legal del cadáver. Bueno, ya se ha realizado este trabajo para trasladarlo hasta la morgue de la Pampa de la Isla, aquí en la capital cruceña, donde se espera que llegue aproximadamente a las 22 horas 10 de la noche, donde se le practicará un examen forense. Aún no se conocen las causas de la muerte, por lo que se le practicará una autopsia médico-legal para saber este detalle. Tras ese resultado, sabremos si hubo signos de violencia o si se trató de un accidente, ahogamiento. Mientras todo esto ocurre, bueno, las investigaciones aún continúan, indicaron desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Bueno, una pena, de verdad. Todos los que hemos seguido y muy de cerca este caso, guardábamos la esperanza de encontrar a Darling, pero encontrarla con vida. Las condolencias para la familia que estuvo movilizándose hace una semana atrás, tanto allá en la zona de los valles de Santa Cruz, como aquí, en la capital cruceña. Cuatro años, jugaba en un parque y el resto lo conocemos absolutamente todos. Faltará saber a ciencia cierta cuál fue la causa del deceso de esta pequeñita que ya descansa en paz. Se encontraron sin vida a Darling Chávez, hoy, 17 horas, en el río de Hierbabuena Militar, en el municipio de Mairana.